...bueno Tomi, ¿qué te parece? Qué planazo desorganizado, ¿no? ¿El atardecer? ¿Qué? Impresionante, mi plan favorito Para la guía azul, que voy a recorrer varias ciudades por España Una de ellas es Madrid Tú eres de Madrid, necesito que me digas un par de sitios que visitar Me gusta mucho ver el atardecer en el mirador que hay detrás del Templo de Debord Y luego hay un paseo muy bonito hacia los jardines del Palacio Real Que está ahí al lado, yo se lo recomendaría a alguien de fuera Y luego, dos restaurantes que pertenezcan a la guía azul en Madrid ¿Qué me recomiendes? Uno más de comida de la tierra, de nuestra comida Se llama Abascal, que me gusta mucho Y luego hay uno asiático, a mí me encantan los asiáticos Que se llama Atze Yang Que ese, no sé si lo conoces, pero... No, todavía no, pero lo voy a conocer Pues te va a gustar El concepto vivir en azul, ¿qué significa para ti? Esto, un poco también, ¿no? Estar viendo un atardecer, una tarde con amigos Todo lo que sea un planazo de disfrutar y de estar tranquilo Y te evoque a un buen momento Eso es para mí el concepto vivir en azul Pues te lo compro Gracias por venir